Voy ganando aquí de chismosa, porque hace cuenta que ahorita un chavo le envió dinero a una muchacha y hace cuenta que le envió 300 pesos para su hijo, porque son de esos que ya saben, nada más tienen un hijo y se separan. Y hace cuenta que vi que le envió 300 y la muchacha se enojó, que era bien poquito y que no sé qué, pero dije pues como quiera con 300 pesos, pues yo sí la hago toda la semana, pero pues es muy diferente porque yo trago sopa maruchan y pizzas y la madre. Pero ahorita voy checando la leche, o sea, porque le mandó para el huerquillo y no manches, vale 190 pesos, vean. O sea, mejor dale este, no sé, agua con maicena o no sé, porque está bien caro. O sea, pues ahí coméntenme cuánto le depositan ustedes a sus bendiciones para cuando yo me case y me divorcie, ya vea pues cuánto pedirle más o menos.